Esta tarde el secretario general de gobierno de Puebla, Diodoro Carrasco, anunció la cancelación de las operaciones de la empresa Cabify por irregularidades en sus protocolos de seguridad. Tras una reunión de gabinete, ratificó el compromiso del gobierno poblano por profundizar en el combate a la violencia hacia las mujeres. Dijo que se establecieron medidas concretas para garantizar la seguridad en este tipo de servicio de transporte, entre ellas que sea obligatorio el trámite de licencia mercantil, evaluaciones semestrales y una base de datos en tiempo real de los conductores. Los protocolos de seguridad han sido puestos en evidencia pública, con datos adicionales como el hecho de que fue recontratado por esta empresa Cabify, el sujeto responsable de contratar los procesos, que hubiera sido despedido por Uber justamente por comportamiento indebido y fue contratado por Cabify. El sepelio de María Fernanda Castillo, de la República, de la República, de la República,